una tiene clarísimo que hoy es date night y ella me va a ayudar a escoger el vestido cuál te gusta mamá yo voy a hacer lo que tú me digas cuál quieres que me ponga yo sabía compré estos ese ok luna ese es el que quieres que mami se ponga listo perfecto mami se va a poner este listo i love you no te caes para atrás amor que te quieres ver en el vídeo este yo creo que lo voy a dejar para un evento o algo así me encanta los vestiditos de la tienda que me encanta les voy a dejar aquí el tag de la tienda y mis amores lo compré con un 15 por ciento de descuento así que aprovechen porque parece que la tienda tiene descuentos ahorita por las fiestas así que corran 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 les voy a dejar aquí el tag